y emprendedores en el mundo digital 644 hola hola qué tal nuevamente bienvenidos al podcast al programa de emprendedores en el mundo digital el podcast en ti hablamos sobre el mundo del emprendimiento ese apasionante marketing las imprescindibles ventas para emprender y bueno todo lo que hacemos los profesionales las pymes para salir adelante con nuestros negocios con nuestra propuesta de valor que esto sea y beneficia a nuestros potenciales clientes y vivir sobre todo apasionadamente de lo que nos gusta ya saben de esto se trata este vídeo podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar y poder a todos aquellos que están en esta dirección en todo caso y estamos un jueves más 11 de marzo del 2021 como pasa el tiempo ya estamos casi a la mitad de marzo y ya saben el segmento de los jueves de entrevistas a los expertos hoy estoy muy contenta porque tengo un gran amigo que está al otro lado que ya les voy a dar les voy a presentar les voy a dar ya la palabra pero claro no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que deciden emprender de manera que digamos calificada de manera consciente de que quieren poner mucho de su conocimiento al servicio de los demás porque el tema que vamos a hablar el día de hoy es justamente ser emprendedores pero de manera profesional hacerlo bien no es cierto y bueno para quién es porque esto justamente está enfocado a todos aquellos que emprendedores que no se escuchan pues seguramente va a ser de interés esta maravillosa entrevista que ya vamos a tener a continuación pero claro antes de entrar en la entrevista ya saben siempre invitarles a que nos visiten dentro de katia mang la agencia de marketing digital que para todas aquellas empresas profesionales que desean implementar estrategias digitales personalizadas dependiendo su sector su nicho pues su foda sus fortalezas y todo lo que revisamos pues nada solo es que nos visiten y nos contacten katia mang punto com slash contactar o directamente en la web vean todos los servicios que les podemos brindar en todo caso ya no les canso más les quiero dar la cordial bienvenida y le doy el paso a mi querido mauricio pozo hola mauricio cómo estás qué gusto tenerte en el podcast hola mi querida katia gusto saludarles también en este jueves encantado de acompañarte en este espacio sobre todo compartiendo información que a las personas siempre les van a empoderar y les va a apoyar a que sigan teniendo resultados fenomenales les voy a pedir disculpas y por ahí en algún momento mi voz se pone media rara estoy con una afección en mi en mis amígdalas y de pronto se pone media rara mi voz pero pero lo importante es que estamos con la mejor energía para compartir con ustedes y de eso se trata la energía que debemos tener todos los que emprendemos y muchísimas gracias nuevamente mi querido mauricio por darte cita y compartir tus conocimientos a nuestra audiencia en todo caso vamos a entrar en materia pero antes por favor preséntate quién es mauricio pozo ya que te dedicas bueno yo soy mauricio pozo gonzález soy coach principalmente en filosofía transformacional me encanta trabajar con equipos de venta me encanta trabajar también en temas de salud emocional hoy estamos teniendo un proyecto gigantesco sobre sobre la salud emocional pero en el área comercial también me ha gustado mucho y a lo largo de mi carrera he trabajado con muchos equipos de venta en en empresas como venta directa en empresas de en empresas más tradicionales por decirlo así y sobre todo buscando siempre la manera de apoyar a las personas de a los equipos comerciales para que logren alcanzar no sólo a metas sino que logren alcanzar resultados que les sirvan porque muchas veces cumplir sólo con una meta no te está generando todos los resultados que tú quieres en tu vida porque esto abarca muchas otras situaciones más allá solamente del tema económico y hablando hablando del tema del emprendimiento específicamente un poquito para irnos introduciendo en el tema es importantísimo porque el ecuador es uno de los países de la región de toda la región donde existe mayor cantidad de emprendedores con número de emprendimientos sobre todo en las mujeres en el ecuador las mujeres emprenden más que los hombres sí pero es importante a todo que crees que se deba que las mujeres de por sí estén emprendiendo más de hecho a nivel de latinoamérica hay mucho más emprendimiento pero claro esto podría ser una buena noticia pero también va acompañada de noticias negativas como que muchos de esos emprendimientos en los primeros años de hecho en el primer año cierran quiebran de hecho por eso el enfoque no de hablar de este tema tan interesante el emprendimiento como una manera profesional de hacerlo no no sólo decir bueno tengo una idea seguramente si esto esto funcionará y me lanzo sin hacer previo análisis de mercado análisis de la competencia en fin que nos podrías comentar bueno primero porque crees a tu criterio que las mujeres son las que más emprenden y qué es lo que está pasando como segunda fase en estos emprendimientos que no salen y no ven la luz a lo largo del tiempo ok mira en el ecuador quizás y en la región principalmente emprenden más las mujeres por varias razones la primera porque antes la mujer tradicionalmente que en su trabajo era el trabajo de casa ser ama de casa cuidar niños hacer los viajeros domésticos y esto viene transformándose viene girando y la mujer pasa de ser la ama de casa muchas veces hacer hasta sustento del hogar y porque hay mucho las mujeres porque la mujer hay un dato importantísimo en el ecuador los principales emprendimientos tienen que ver principalmente con el servicio de comida entonces muchas veces las mujeres con esa habilidad que tienen también para para los temas de la comida para los temas de cocina son los principales emprendimientos que se dan si andemos de que en el ecuador al menos seis inclusive estábamos muy cercanos al siete de cada diez emprendimientos tiene que ver con el negocio de la comida y esto tiene mucho que ver con el lado con el lado frenino sin querer decir que los hombres no podamos existen excelentes cocineros pero está más con una tendencia hacia la mujer y ahora con la segunda parte de tu pregunta porque hablamos de ser emprendedor profesional porque siempre se ha pensado o existe una idea equivocada de que el emprendedor es una persona empírica de que el emprendedor es alguien que porque tiene una habilidad específica quiere ponerse a trabajar o hacer un negocio con base a esa habilidad pero que lo hace de manera empírica y eso no es ni debe ser así porque hablamos de crear emprendedores profesionales porque aunque tu habilidad sea cocinar si es que nos quedamos en el ejemplo de la comida hay un montón de otras habilidades que es importante tener cuáles son estas habilidades exactamente cuáles son estas habilidades uno que sepas de alguna manera administrar tu pequeño negocio y muchas veces tú decías un dato muy importante desaparecen estos pequeños emprendimientos por falta de conocimiento es decir lo hago de manera informal y no y no me empapo del entorno legal y esto primero o sea importantísimo empápate del entorno legal de tu negocio qué permisos necesito tener si es que voy a hacer quedémonos en el ejemplo de la comida si es que voy a ponerme un restaurante así sea pequeño que tiene que qué permisos necesito para generar este negocio con los bomberos con las instituciones de control de salud la manipulación de alimentos y todo esto entonces cuando yo ya estoy bien empapado de esto no voy a tener problemas al futuro de que vengan a quererme clausurar un negocio o de que me vengan a multar porque muchas veces estas multas también son las que te piquitan liquidez te desfinancian y terminas desapareciendo del mercado entonces lección número uno empápate de tu entorno legal perfecto para que te corte mi querido este mauricio efectivamente este es un tema súper importante el tema de la administración en tema del entorno legal y todo pues digamos el la estructura que necesitas montar al inicio para lanzar tu negocio y formalizarlo no y no tener lo que tú bien dices contratiempos al final que las multas ya sé que toda la pequeña liquidez que puedas tener pues se van estas multas y mucha gente de pronto ya se desilusiona y cierra definitivamente no pero como tú ves ahora el escenario sobre todo acá en ecuador que justamente es donde estamos analizando el tema el el aparataje de digamos del gobierno para poder flexibilizar estos procesos has visto que durante este tiempo y por tema pandemia algo se ha modernizado en estos trámites o definitivamente el gobierno también hace por un lado dice una cosa y por otro lado no ejecuta justamente aquellos procesos de facilitar justamente aquellos emprendedores que quieran ver la luz con un negocio y vivir de ello no muy poco o casi nada lamentablemente y no tiene que ver sólo con el gobierno si tú te vas ahora a querer hacer un trámite en un banco a pesar de que existe la banca electrónica finalmente hay un montón de cosas que el mismo banco te termina diciendo tiene que venir a la oficina para que firme tiene que venir a la oficina para para concretar un montón de situaciones y lo mismo pasa a nivel del sri por por darte un ejemplo hay un montón de cosas de cuestiones que tú puedes hacer en su página web a nivel digital pero que finalmente al final del trámite igual te dicen necesita tomar un turno para que venga personalmente a concretar el trámite en las oficinas del sri entonces es terrible de esto y antes tenías que hacer dos horas de fila ahora con el tema de la bioseguridad tienes que hacer tres cuatro cinco horas de fila en términos impresionante no de hecho yo quiero compartir una anécdota hoy mismo me llamaron del banco a decir que ellos se han equivocado en un algo que yo firmé por hacer un cambio de tarjeta y que me toca nuevamente ir allá o sea pero yo le digo no hay problema mándeme el documento y yo le firmo electrónicamente tengo la firma es que eso no funciona le digo por qué no funciona es el mismo documento de hecho la firma electrónica es la garantía de entonces es impresionante le digo no puede ser que en este pleno siglo es donde queremos y post pandemia que todo se digitalice que ustedes me hagan y digo yo no poder definitivamente y como no es algo que o sea que algo que yo necesite porque lastimosamente para temas de préstamos la gente necesita ese préstamo entonces tiene que aguantarse el que de pronto le traten mal el que no lo expliquen bien en que las colas y todo y todo esto va mermando lo que tú bien decías el sri y también que con sus los los papeles los documentos o incluso que no que tiene un nivel tecnológico y que entiende a veces es complicado decir bueno y cómo hago las declaraciones a veces es difícil no entonces no se diga personas que no tienen ese conocimiento así que en realidad este sería uno de los factores complejos no a que entorpeza justamente el pero es importante tener en cuenta mi querida cate lo siguiente que es mejor aunque sea tedioso hacer ese camino desde el inicio a que después tengas que hacerlo cuando ya he montado una operación has hecho una inversión y quizás no cumpliste con la normativa y te cierren te clausuren o te multen entonces es mejor hacerlo antes de invertir a tener que hacerlo después de que ya hice una inversión eso con respecto a tu a la parte legal sí claro que sí bueno volvamos al tema de las habilidades habíamos dicho que no sólo es la habilidad de lo que yo sé hacer bueno sea hacer empanadas me pongo a hacer empanadas me que es lo que yo sé hacer eso me pongo a hacer sino habilidad de administración dentro de la administración se abre muchas cosas no legal tributario financiero que otro tipo de habilidades a tu criterio deberían sí o sí ser la parte fundamental de que un emprendedor deba eh cubrir muy importante la la tener una mínima o una noción básica justamente de lo que tú dices de cómo administrar sobre todo de cómo administrar el dinero te voy a poner un ejemplo uno de los principales errores que cometemos los emprendedores es que nos preocupamos más de la forma que del fondo entonces quiero ponerme un local y le meto mucho dinero a poner un local muy 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 bonito volviendo al ejemplo de la comida quizás montó un restaurante muy bonito pero no tomo en cuenta los detalles de primero de tener el personal adecuado de tener los proveedores adecuados y por qué te hablo del personal adecuado porque si tengo una persona que no atiende bien doy un mal servicio mi emprendimiento cae si no tengo los proveedores adecuados si no me entregan mi producto o lo con mi materia prima a tiempo yo no puedo cumplir si mi materia prima es costosa y no la negocié bien antes de mi emprendimiento entonces voy a tener un producto final costoso y voy a quedar fuera del mercado entonces es importante que tengamos claro que si bien si bien es 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 bueno tener un bonito local una buena computadora todo eso más importante que eso es tener un buen producto y un buen servicio si voy a dar comida son las dos cosas el servicio de que es per se lo que cuando te estoy sirviendo de brindarte una experiencia agradable y por supuesto tener un cocinero que te haga o si eres tú misma la cocinera a tener algo sabroso cómo te diferencias también es importante qué es lo que pasa con la mayoría de los emprendimientos yo veo que el negocio x para no estar solamente con el tema de la comida quizás el negocio de vender celulares es muy bueno entonces yo también voy a traer celulares y voy a vender celulares o voy a vender estuches para celulares o voy a vender qué sé yo audífonos artefactos accesorios para celulares pero tienes 40 50 60 70 personas haciendo lo mismo entonces es muy importante que te sientes un momento a meditar cuál va a ser tu elemento diferenciador porque la gente me va a buscar a mí y no a los otros 70 que están haciendo lo mismo que yo entonces así que esos son los principales perdóname me decía si no por supuesto lo que tocaba decir es súper importante yo creo que es el reto que todos en algún momento nos tenemos que plantear si estamos ofreciendo algún servicio algún producto cómo me diferencio del resto porque ahora con el tema digital todo el mundo puede hablar todo el mundo con las redes sociales con los podcast los mismos comunicadores también se han volcado a hacer sus canales online o sea hay una gran cantidad de gente comunicando al mismo tiempo entonces yo como hago para diferenciarme y ese es el reto no una de las cosas por ejemplo no sé tú qué opinas que para conseguirte diferenciar es una que hagas el tema de diferenciación por enfoque o sea te enfoques en un nicho muy específico del mercado para que puedas entender y hablar específicamente a ese nicho porque ese es otro gran mal no queremos atender eso cuando recién empieza a todo el mundo es que mientras atiendo todo el mundo va a tener más posibilidades de llegar y cuando no es así no necesariamente es así o que dentro de una gran variedad volviendo al tema de la comida porque en vez de hacer múltiples platos pues me enfoque en 2 en 3 4 que sean los que me salgan perfectos y sobre eso sobre la marcha o en los celulares que tú mencionabas también el ejemplo no que sea de pronto no me especializo en todo si no me especializo en cierta marca o el y de ahí el servicio de posventa el servicio de atención al cliente son aquellas cosas que podríamos pensar como valor agregado que interesante mi querido mauricio ahora tú mencionaste al inicio que ayudas eres un coach para justamente transformar sobre todo equipos de venta la venta es imprescindible en un negocio porque un negocio que no venda pues definitivamente no va a tener ingresos a tu criterio que habilidades de venta debe tener el emprendedor para arrancar y tener digamos la base de su negocio ya firme ajá fíjate la venta no sólo es imprescindible para emprender o para cualquier negocio el buen vendedor es imprescindible para todo en la vida te voy a poner un ejemplo cuando tú si es que eres hombre o mujer quieres conquistar a otra persona qué es lo que haces muestras lo mejor de ti te arreglas más te vistes mejor hablas más bonito quizá eres eres más galante qué estás haciendo literalmente estás vendiendo en el buen sentido de la palabra no para todo en la vida cómo le conquistaste a tu esposo cómo le conquistaste a tu pareja cómo conquistaste qué sé yo a un entrenador si es que soy un futbolista y quiero conquistar a mi entrenador para que para que me ponga en la alineación principal del juego estoy todo el tiempo mostrando lo mejor de mí entonces hay mucha gente que dice es que yo no sé vender entonces yo cuando 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 me han dicho ah es que yo no sé vender le digo disculpa eres casada sí cómo le conquistaste a tu esposo si sabes vender y le conseguiste a tu esposo de qué se trata de mostrar tus mejores cualidades pues volviendo al tema del emprendimiento que vas a mostrar las mejores cualidades de qué de tu producto de tu servicio no las mejores cualidades de tu restaurante y en eso quiero ser muy enfático a veces nos enfocamos en mostrar las mejores cualidades del del automóvil que estoy vendiendo del local que me puse de la de lo ya sea de comida de ropa de lo que sea y no estamos dejando las mejores cualidades del producto o del servicio y ahí y es ahí donde tenemos que principalmente enfocarnos cómo me diferencio y cuáles son las cualidades de mi producto o de mi servicio número dos oír más que hablar los vendedores muchas veces la gente que quiere vender cree que yo tengo que salir a convencerte de que me compres algo y no va por ahí uno la venta hoy por hoy tiene más que ver con una relación que con una oferta la gente compra más por emoción es decir que si yo le caigo bien genero confianza a la persona a la que le quiero ofertar un producto o servicio es más fácil que me compre y no sólo que me compre sino que sea un cliente fidelizado como logro esto escuchando más que hablando entonces es bueno que yo me convierta más en un entrevistador que en un ofertador es decir si tú entras a mi local digamos que soy el vendedor en un concesionario de vehículos escuchar más que está buscando la gente señor usted está buscando qué tipo de vehículos te está buscando ah es que a mí me gustó tal marca ah ok usted tiene familia cuando sí sí tengo familia cuántas personas son en su familia somos seis ah pero fíjese que usted está el carro que usted me está preguntando no es el más adecuado porque es un carro pequeño y le va a resultar incómodo pero tengo este otro modelo que es perfecto para una familia de seis personas porque tiene tres filas de asiento porque tiene un motor más grande porque le va a resultar más confortable para viajar señor y usted qué tipo qué tipo de qué tipo de uso le da su vehículo ah es que yo no yo principalmente es más para ir solamente a mi trabajo ah ok entonces si va usted solo a su trabajo y normalmente ocupa su vehículo para ir usted solo qué tal le parece si más bien miramos un carro más pequeño que le va a ahorrar más combustible que va a ser más fácil encontrar parqueadero porque en Quito es caótico el tráfico el tema de encontrar estacionamiento entonces qué tal si más bien le muestro este otro producto que está más afín a lo que usted usa entonces no sé si me estoy explicando cuando yo le pregunto al cliente qué busca qué quiere o cuáles son sus hábitos es más fácil encontrar el producto servicio útil para esta persona porque a veces el cliente no siempre sabe lo que quiere a veces tú vas a un restaurante a comer porque tienes hambre y quizás entraste por coincidencia a mi restaurante porque estaba cerca porque estaba a la mano no entonces está bien que la persona que te va a atender te dé la bienvenida hola buenas tardes por favor tomen asiento soy Mauricio Pozo estoy a sus órdenes yo soy quien les va a atender esta tarde ok miren le muestro lo que tenemos pero le voy a hacer una sugerencia hoy nuestro chef hizo este plato principal este plato diferente este plato X que es la estrella de esta tarde perfecto queda completamente claro con estos ejemplos que nos has dado de hecho hemos hecho una revisión de todo lo que has mencionado hasta ahora y claro una parte de las habilidades propias de cada emprendedor que está bien lanzarse sobre lo que se te da bien hacer pero adicional hemos visto que es importante las habilidades de administración de conocimiento has mencionado temas de ventas pero las ventas en per se lo que tú has dicho es casi sentido común casi es del día a día es ponerse en la piel del cliente y entender y como yo le ayudo y le doy el mejor servicio en base a lo que yo le puedo dar pero mucha gente que nos escucha dirá bueno si tiene lógica todo lo que se está conversando que les dirías a aquellas personas que digan bueno no pero es que no he tenido la oportunidad de irme a la universidad no he podido terminar o muchos casos de pronto hay muchos escenarios no gente que no terminó la universidad se quedó por organizó una familia antes y no terminó no tiene esos estudios o alguien que estuvo toda la vida en relación de dependencia y le liquidaron a propósito de la pandemia eso pasó muchísimo y que pronto no tiene esos conocimientos ¿dónde pueden adquirir o cómo pueden hacer para que estas personas puedan capacitarse y adquirir estas habilidades? Mira existen hoy por hoy infinidad de lugares donde yo puedo adquirir información si tú utilizas el internet no solamente para estar en el facebook o en las redes sociales o haciendo tiktok sino que también lo utilizas como una fuente de información vas a encontrar millares o millones de páginas donde puedes adquirir información de cómo vender, cómo administrar un pequeño negocio tips de ventas, tips de relaciones públicas, cómo me comunico mejor, cómo puedo manejar una página web, mi instagram, un facebook, un twitter dependiendo de mi estilo de negocio que es importante que cuando yo no sé algo aparte de buscar información siempre busque un mentor una persona que sepa hacerlo bien eso es muy importante porque quizás yo pueda encontrar mucha información en internet y como hay tanta información va a llegar a un punto en el que me voy a confundir también porque quizás un autor dice una cosa y otro autor dice otra cosa y te vas a quedar como que bueno a quién le hago caso ok entonces cuando uno no sabe hacer algo alguna vez yo trabajé con una empresa de venta directa no voy a dar el nombre para no hacerles publicidad pero uno de los eslogans que ellos utilizaban todo el tiempo es ¿quieres hacer X cosa? ¿no sabes? pregúntame cómo cuando no sabes algo pregunta, no tengas vergüenza, no tengas miedo de buscar un mentor, una persona que te asesore, que te guíe qué buen tip mi querido Mauricio que pena en honor al tiempo estamos ya por cerrar palabras finales ¿qué les dirías a todas aquellas personas que están emprendiendo y que pues quieren hacerlo y que de pronto a veces hay días y hemos hablado en el podcast ¿no? la montaña rusa de las emociones y a veces que estás con toda la energía sí se va a poder, vamos a lograrlo hay otros días que ves todo gris y quieres cerrar la lanfora y ya no saber más ¿qué les dirías a estas personas que de pronto están en este empezar y que necesitan justamente de pronto algún aliento para todos aquellos que nos están escuchando? Escúchale más a tu instinto que a la gente que te rodea sucede lamentablemente que al emprendedor su entorno es principalmente quien más le detiene tienes personas diciéndote al oído no, eso no se va a poder eso es muy difícil mejor no te metas en eso estás soñando, eres un soñador aterriza, pon los pies en el piso eso es lo que más sucede y eso es lo que más esa es la principal información que recibe el emprendedor ¿quieres tener éxito? escucha más a tu instinto que a las personas que te están susurrando en el oído las cosas negativas si crees que eres bueno en algo asesórate adecuadamente en tus debilidades quizás eres muy bueno para hacer algo pero no eres un buen administrador asesórate, busca información pero ve por tu sueño eso es lo principal qué maravilla mi querido Mauricio, mil gracias y con eso nos quedamos a ir por nuestros sueños somos capaces de conseguir lo que queramos pero obviamente con los pies bien puestos en la tierra para pensar en grande pero para capacitarnos como es el caso y es, yo diría que es una de las también habilidades importantes adquirir, siempre estar en constante aprendizaje tú lo dijiste, en vez de estar en las redes sociales solo chachareando, haciendo cosas improductivas buscar aquella información y claro, dentro de katiemann.com también van a tener la academia que ya les estoy comentando que se va a salir con mentorías y todo este tema del mentor sí que es súper importante mi querido Mauricio y para rematar cuéntanos dónde te podemos encontrar para aquellas personas que quieran contactarte por temas de ventas gracias Katia dos cositas porque no quiero que se me escape creo que es muy importante uno, busca ser único sí y dos siempre está con actitud mantén una actitud positiva crea relaciones la mejor forma de vender es crear relaciones cuando creas relaciones la gente siempre va a volver a ti a mí me puedes encontrar en redes sociales tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram como arroba mpozocoach pozo con doble S o a mi número celular 0987049092 estoy a sus órdenes en lo que necesiten siempre encantado de servirles mi querido Mauricio mil gracias por esas valiosas reflexiones que nos dejan y que efectivamente son parte de que lo incorpores en tu ADN de emprendedor para que puedas salir adelante en esos proyectos y nada pues nuevamente gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify en Google Podcast en iTunes en iTunes en el formato de video en YouTube por estar ahí por suscribirse a todos ellos por compartir compartan este contenido valioso que es gratuito para todas aquellas personas que vean si sabes de alguien que está emprendiendo comparte este contenido que seguro le va a ayudar y le va a guiar así que nada nuevamente cualquier cosa me pueden también contactar sugerir temas dentro de katiaman.com contactar que estaremos gustosos de recibirlas y proyectarlas y también desean estar aquí en este podcast pues también lo pueden hacer por ese canal nuevamente mil gracias mi querido Mauricio y mil gracias a la audiencia se les quiere mucho un fuerte abrazo gracias igual chau 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 chau